Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca Me hace recordarlo por entero, de punto a punta Eran tus manos contra mi cintura, y mi boca bailaba también, junto a la tuya Recuerdo, aquellas noches como y cuando, bailamos, esta canción que están tocando Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca Me hace recordarlo, todo por entero, de punta a punta Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando Aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando Sigue, sigue cantándome a mis horas Que bajito se me hace escuchar, su voz ahora Aún siento, todo el amor que me ha dejado Y mira, con su recuerdo estoy bailando Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca Me hace recordarlo, todo por entero, de punta a punta Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando Aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca Me hace recordarlo, todo por entero, todo por entero, de punta a punta Que no acabe nunca, que no acabe nunca Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando Que no acabe nunca, aunque despacito, aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando Que no acabe nunca, aunque despacito, me vaya matando Que no acabe nunca, aunque despacito, me vaya matando